Música ¿Cuánto tenés esto? Digo, ¿para qué lo utilices? Esto es de la cocina para... donde está todo normal ¿Por eso salió él? Jajaja ¿A ver? Me tiene amatroco, ¿eh? Sí, y yo corro No, no, no ¡Feliz! acércate Este es el domingo 30 de agosto, casi son las 8 de la mañana, estoy yendo a recorrer a Sandra, mi hermana, porque tenemos que ir al hospital, ya que mi mamá se puso mal. Gracias por ver el video. 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 Buen día. 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 Gracias por ver el video.